Y en otros temas, tres personas resultaron lesionadas a la altura del kilómetro 19 de la vía al mar. El conductor del vehículo en que se movilizaban perdió el control y fue a dar contra un barranco al parecer. Un microsueño ocasionó el accidente vial. Las autoridades investigan si una motocicleta está involucrada en el incidente. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de Cali.